TUSTEPEC BAP.COM PRESENTA Y aquí comienza la fiesta ¡Un abullo TUSTEPEC! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para Miriam Hernández, una locutora también muy conocida aquí en nuestra ciudad. Ahora sí te pedimos que pases a tu lugar, el cual para que te sigan apreciando. Ah, atrás del presidente, sí es cierto, para seguir apreciando también el hermoso traje que está portando en esta noche. Con unas plumas así, ¿no? Te verías guapísima. Sí, bonita. De hecho, yo pensé que ibas a venir con el plumerío. De hecho, sí, pero no alcanzaron los guajolotes de la región para hacer un traje así. Tan rico y sabroso como es el pavo real. Nos agarraste para el mole. Nos agarré, pero para el fin ya. Ah, bueno. Bueno, pues vamos a seguir con el programa de esta noche. ¿Tiene una presentación allá en la pantalla? Ok, seguimos con más porque vienen los Reyes Infantiles. Tenemos algo ahí en la pantalla, por favor. Rey Infantil, Emiliano I. Hola, soy Emiliano Martínez Pérez y seré el Rey Infantil y el Carnaval Tupcepec 2014. Las invito para que nos acompañen y disfruten el carnaval. Van a ver sorpresas y sobre todo mucha diversión. Los esperamos porque Tupcepec renace. Esta noche, gente la pasada puede decebir, Marmeriano I. Reyes Infantil ybai Yusfey los 2012. Mujer Infantil. ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Ven! Él es Emiliano, primero al ritmo de Batucada, fuerte los aplausos para Emiliano. Ahora le invitamos a Emiliano a que pase a su lugar también, tiene un lugar en la mesa del presidium. Ahora sí, vámonos con una niña hermosa, hermosísima, pero antes vamos a ver este video. Hola, me llamo Jimena Robles Soto, soy la reina del carnaval, tengo 7 años, estudio en el testigo de Naviani, los invito al carnaval de Tuxtepec. Primera, primera, reina del carnaval, pásale por favor. Ahora sí, Jimena. Vamos por allá, venga mi amor, venga. ¡Venga, Jimena! ¡Muyen aplausos! ¡Muyen aplausos! ¡Muyen aplausos! ¡Muyen aplausos! ¡Muyen aplausos! ¡Muyen! 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 Para la prensa, una para cada uno. Así que, ¿tiene sed la prensa? ¡Claro! ¡No escucho la prensa, hijos! ¡Sí! ¡Ay, vean! ¡Sí les hace falta agua, eh! ¡Muyen! ¡Muyen! ¡Una bulla la prensa! ¡Muyen! 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 Muyen! ¡Muyen! Hola, soy Paco, muchos ya me conocen, hoy tengo la nicha de haber sido elegido rey del carnaval 2014 quiero invitarles al renacimiento de estas fiestas carnesolendas para que juntos disfrutemos de este gran carnaval, soy Paco y que viva la fiesta y la alegría ¡Vamos! A ver, ¿cómo está la bulla, público? Falta todavía un poquito, pero poco a poco vamos agarrando ambiente, porque ya saben que a partir del 22 al 27 tenemos que tener muchísima energía para poder disfrutar de este Carnaval Tuxtepec Renace 2014. Ahora sí vamos a saber quién será nuestra reina, reina del Carnaval 2014. Ella es, ella es, vocalista estuvo, lo digo yo, perdón mami, escucha. La mujer es directo, mi amor, por favor. Ok. Yesenia Primera, y este es su video. Reina del Carnaval, Yesenia Primera. Soy Yesenia Vázquez, orgullosamente la reina del Carnaval 2014. Espero contar con su presencia este 24 de abril a las 7 de la noche en mi coronación en el Parque Juárez. Los invito al Carnaval de Tuxtepec, es el 22 al 27 de abril. No faltes a este Carnaval Tuxtepec 2014, donde te vas a encontrar con mucha alegría, diversión y sorpresa. ¡Sí, gracias Carnaval! ¡Sí, gracias Carnaval! ¡Sí, gracias Carnaval! ¡Y así a nosotros, Yesenia Primera, reina del Carnaval Renace de Tuxtepec 2014! ¡Sí, gracias Carnaval Renace de Tuxtepec 2014! ¡Bravo, bravo! ¡Yesenia Primera! ¡A ver, Yesenia, Yesenia, por acá, por favor! ¡Para acá! ¡Despedimos a Yesenia Primera! ¡Bámonos, bravo! ¡Bámonos, bravo! ¡Bámonos, bravo! ¡Bámonos, bravo! ¡Ay, de veras que sigue la incundia de la prensa! ¿Dónde están los medios? ¡Que no los escucho! ¡La prensa presente su fiesta esta noche! ¡Compañeros! ¿Dónde están? ¿Dos cornetas? ¿Dos cornetas? ¿Qué? ¿No más los cornetas? ¿Dos? ¡Dos, creo que nada más hicieron dos! ¡Más de mí de la cornetita, por favor! ¿Qué es eso de la cornetita? ¿Qué? ¿Qué? No, no sirve esa corneta. Vamos a pedir a todos los medios que se paren, por favor, porque vamos a gozar de la fiesta. Música, maestro, porque los medios ahora van a bailar esta fiesta, esta música que tienen todos ustedes. Venga, maestro, la música, y vamos a comenzar, porque estamos de fiesta, Giovanni González. ¡Dale, la música, maestro! ¡Dale, la música, maestro, maestro! Mujeres, ustedes, los hombres, queremos saber qué atractivos visuales van a venir, tanto para nosotras, maestro, como para los hombres. ¿Qué artistas se van a estar presentando? Lo mejor viene ya. Por eso te dijo que viene lo mejor. ¡Vamos a ver este video! Dame la camilla, ya está la vida cartelera, mi gente. ¡Vanme la oreja y vean bien, por favor! Cartelera, carnaval, Toxtepec 2014. De 22 al 27 de abril, estamos de fiesta y alegría. Martes 22 de abril, primer papá aquí, quema del mal humor y fuegos pirotécnicos, Grupo Tandente y La Fórmula. Miercoles 23 de abril, coronación de Reyes Infantiles, Emiliano I y Jimena I, show de payasitas, ni puni fa. Jueves 24 de abril, coronación de Reyes de la Alegría, Jesenia I y Paco I, show de la cubana, Daniel de Guadaluña. Y gran baile de formación, con la sonora dinamita. Viernes 25 de abril, primer paseo, 7 de la noche, avenida 5 de mayo, participación de Ana Becoa. Sábado 26 de abril, segundo paseo, 7 de la noche, por el Muro Boulevard, participación de los actores, Arleth Perán. Y Daniela Arenas. Estas son mis cartas, yo quiero que nos conozcamos, que nos demos una oportunidad. Cierran con concierto masivo, auténtica banda que es, en el Parque Juárez. Domingo 27 de abril, cabalgata a las 12 del día, por la avenida Independencia. Tercer paseo, Muro Boulevard, 7 de la noche, participación de Martache. Y Cecilia Galeas. Ya, me van a revisar o no, porque esta molestia me está matando. Baile del cierre de carnaval, la primera de Colombia, Guayacán Orquesta y tema de Fuegos Piro Técnicos, en el Parque Juárez. Carnaval Tusepec 2014, de 22 a 27 de abril. Estamos de fiesta y alegría. Los aplausos. Y con esto, Giovanni, decimos que Carnaval Tusepec 2014, hace 2014. Estamos de fiesta y alegría. ¡Venga a la fiesta! ¡Venga a la fiesta! ¡Venga a la fiesta! ¡Venga a la fiesta! ¡Que venga a los que suelan! ¡Wow! ¡Venga a la fiesta! 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 Esas palmas arriba, las que se ven, las palmas. Eso, esta es la fiesta que se libra de ganavía, este carnaval en Tuxtepec 2014 que renace. ¿Dónde está Giovanni? Que me están atacando los hombres. ¡Auxilio! ¡Ay, Paco! ¡Ay, Paco! ¡Hey! 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 Vamos, ¿dónde está Giovanni? ¿Dónde está Giovanni? ¿Dónde te veo? ¡Aquí estoy! ¡Ayúdeme! ¡Vengan a los reyes y banderas! ¡El rey y la reina! ¡Presente a la fiesta! ¡La fiesta de alegría! ¡Estamos de fiesta de alegría, mi gente! ¡Olé! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, ya señora! ¡Vamos a tomar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba de samba! ¡Eh, eh, 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!